En Rihuacha, miembros de la rama judicial realizaron un cese de actividades para solidarizarse en la jornada de paro nacional, promovida por Azonal Judicial en todo el país. El presidente de la organización sindical de La Guajira, Marcos Palacio, dijo que la congestión judicial en la península es tan grande que hay fiscales que tienen a cargo más de mil procesos. Asombroso y es difícil de poder controlar que un fiscal con más de mil y pico de procesos pueda gestionar normalmente. Cuando a duras penas se nos puede entregar a cada fiscal o a cada despacho de fiscal un promedio de 80 a 100 procesos para que la justicia pueda hacer su papel conforme debe hacerlo. En esta protesta fueron cerca de 200 los trabajadores que cesaron sus actividades en todo el departamento de La Guajira. La información desde Rihuacha, Coyuri Reales, Maldaniel, las noticias, un compromiso con la verdad.